Hola, soy Omar Berrio, marberrio.com Hoy les voy a mostrar esta memoria que es la Patriot Signature que viene con disipador de calor es una DDR3 de 1600 MHz y bueno, vamos a mostrarles el disipador es una memoria pequeña no viene tan alta como las las Corsair o las series Viper, por ejemplo, de Patriot también y esta memoria tiene una latencia CAS Latency de 11 aquí pueden ver como viene el disipador y que es una memoria pequeña, por aquí tengo una Corsair Vengance para que más o menos podamos comparar la cuestión de la altura se pueden ver ahí están las dos memorias que tanto sube la la de Corsair ahí la pueden ver es un disipador bastante más alto lo cual pues es mayor refrigeración, mayor estabilidad para el sistema sin embargo esto a veces se convierte en un problema cuando utilizamos disipadores de calor altos como como este como este Cooler Master que empiezan a tapar las ranuras de memorias de la motherboard entonces pues estas Patriot son unas memorias digamos tenemos la gama de entrada pero con disipadores para mayor estabilidad y que y que vienen pues a un precio muy económico para montar en sistemas que no por ejemplo que tengan disipadores altos o que no requieran de un muy alto performance a pesar de que estas pues también son de 1600 MHz ok espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.